Compartible es importante y nosotros como con esa experiencia que fuimos del ministerio ahorita en esta etapa, en estos momentos que estamos viviendo donde vemos que a Venezuela como se le fueron cerrando todo a nivel diplomático, todos los espacios y nosotros vamos por ese mismo camino, nos están haciendo lo mismo. La OEA, la Unión Europea, ahorita Venezuela es un paso que le invaden. Es un paso que le invaden. Tienen tropas en Colombia, tropas en Brasil y tropas gringas en la ciudad de Colombia y Venezuela. Tienen los ejercicios que son enero y febrero, los ejercicios del comando sur en Panamá también. Es decir, está todo articulado para caer a Venezuela. Y nosotros no estamos aislados de eso. Entonces nosotros tenemos que estar, ojo, alerta. Nosotros, muchos de nosotros, la derecha anda en una campaña excitadísima. Excitadísima fue lo de Venezuela porque yo creí que después de Venezuela vamos nosotros. Y entonces dicen, andan y andan chequeando, tomando fotos, chequeando sandinistas, chequeando casas, chequeando movimientos. Y nosotros ya sabemos cómo es eso, cómo es el pueblo. Entonces tenemos que, los viejos, enseñarles el contrachequeo, la vigilancia, apoyar a los compañeros de la inteligencia policial o de la inteligencia del ejército que está trabajando aquí en el territorio, cuando nos lleguen a tocar, lleguen a una casa de ustedes para montar puntos de vigilancia de interés operativo, aprovecharles todo el apoyo. Porque ese es, nosotros sabemos lo que significa eso. Nosotros no estamos en el cimiterio, pero nosotros no estamos en el diario. Sabemos la importancia de la información operativa para poder operar.